Hola, mi nombre es Claudia Pinto, soy unóloga de Niña Valdivieso. Y hoy quiero presentarles nuestro espumante Dolce Bianco, elaborado con uvas 100% Mocaté, provenientes del Valle de Tata, de una zona de secano, donde se da una alta acidez especial para la elaboración de este tipo de espumante. Dolce Bianco es realizado por método ASTI, donde la primera y su segunda fermentación o toma de espuma se realiza en un solo tanque isobárico. Este método permite que se potencien los aromas y entren una cremosidad en boca increíble, que yo los invito a degustar este mes.